Hola, ¿qué tal? Hablar de la sinodalidad es entrar en la naturaleza y misión de la Iglesia. Debería ser su estilo de vida habitual para vivir, actuar, celebrar y anunciar. Desde el inicio del sínodo inaugurado por el Papa Francisco en octubre del pasado año, se trabaja ya en parroquias y comunidades para ayudarnos a vivir la comunión, reflexionando sobre la identidad y misión de la Iglesia. Nos encontramos en la fase diocesana del sínodo y, como veremos, hay un gran equipo de personas trabajando para facilitar este camino en el que todos estamos llamados a participar. ¡Comenzamos! La sinodalidad como algo grande, un kairos, un momento en el que debemos ser conscientes de que un acontecimiento importante está ocurriendo. La diócesis está trabajando desde su inicio en este objetivo. Hace unos días asistíamos a la reunión de zona con vicarios y sacerdotes de la Suburbana 1 y 2, algo que se está llevando a cabo a lo largo y ancho de la diócesis. Un modo de darle importancia y animar el trabajo sinodal en las comunidades parroquiales. Tiempo de formación y puesta en común para ver cómo se está trabajando la consulta sinodal con el objetivo de caminar juntos. Como cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, lo que hacemos es caminar juntos. Y caminamos juntos, es verdad que ha habido varias consultas anteriores a esta, en los dos últimos sínodos, el Papa Francisco ha querido que tanto en las cuestiones de familia, el sínodo de los obispos sobre la familia y el de los jóvenes, nos pidió aportaciones también a las parroquias, a las diócesis, pero este sínodo ha querido el Papa que sea distinto, ha querido que sea un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, que manifestemos cuál es nuestro sueño de Iglesia, cómo podemos hacer que este mensaje de vida y de salvación, que es el Evangelio, llegue a todos. El Papa Francisco lo que nos propone es, vamos a reflexionar acerca de lo que significa la alegría de la comunión, de estar juntos, ponernos a la escucha todos del Espíritu, incluso él, dice que también él se va a poner a la escucha del Espíritu, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, para ver por qué caminos quiere el Espíritu Santo que la Iglesia emprenda ese camino de anuncio de la alegría del Evangelio. La Iglesia entera ha sido convocada en sínodo. El Papa Francisco ha invitado a todos sus miembros a interrogarse sobre la sinodalidad, la relación y participación en la vida y la misión de la Iglesia. Nos encontramos ahora en la primera fase, la que se lleva a cabo dentro de cada diócesis. En octubre de 2023, Roma acogerá la celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos bajo el lema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. Un sínodo convocado por el Papa Francisco que quiere involucrar a todos, comenzando por un trabajo en cada diócesis. Ahora mismo estamos en la fase diocesana. Sería la de la participación de cada una de las diócesis, aportando las ideas, que deberían ser no ideas propias, sino ideas que recurriéramos al Espíritu Santo para que realmente nos iluminaran las respuestas. Es propio de la sinodalidad la presencia del Espíritu Santo. Tal contrario, no es sinodalidad, es parlatorio, parlamento, otras cosas. Y claro, es imposible contestar y someterse a este proceso si no entramos en la dinámica de espiritualidad que quiere el Papa. El Papa lo que desea es que todo lo que hagamos lo sometamos a un contexto espiritual, de oración y pensar en la Iglesia que queremos para el futuro y que deseamos y que soñamos. Primero para animar, animar a todas las parroquias a asumir este reto y este proyecto es muy ambicioso del Papa Francisco. Con una gran alegría nos reunimos hoy todos nosotros en la Catedral para celebrar el comienzo de la fase primera del sínodo en nuestra Iglesia de Cartagena. Y lo que tratamos es de hacer un equipo. Hemos mantenido varias reuniones durante todo este proceso. Lo que se ha hecho es preparar el cómo. Hemos estado preparando también muchísimo material para ayudar a todas las parroquias. Aunque la Santa Sede ha preparado su material, nosotros hemos intentado adaptarlos a nuestra diócesis. Hay unos cuestionarios mucho más amplios y otros más escuetos. Depende de las personas con las que tratemos, las que vayamos a trabajar, pues se utiliza uno u otro. Muchas veces va a ser en un diálogo en la calle con alguien y recogemos esas respuestas y se envían. Pero son muy interesantes. Está todo el equipo sinodal dispuesto a ir, a animar o a llevar incluso una reunión. Solo hace falta que nos llamen. De hecho, no paran de ir de un lugar a otro. Entonces, ahora nuestro papel es ofrecernos a todas las parroquias, a todos los sacerdotes, en todas las necesidades que puedan tener para dinamizar lo que es el sínodo e introducirlo en cada una de las parroquias. La palabra sinodalidad tiene la ventaja de que es una palabra rara y que no está usada. Y entonces, pues, te llama la atención. ¿Sínodo es casi la palabra iglesia? Cuando tú le explicas a la gente que sinodalidad es el modo que tiene la iglesia de caminar juntos y en el que quiere que caminemos juntos todos, porque todos los bautizados estamos echados a caminar juntos, aportando cada uno su riqueza, sus carismos y sus dones. Y que es una llamada a que soñemos juntos cómo ha de ser la iglesia del futuro y que también mejoremos cómo ha de ser nuestra participación, para que no sean solo unos pocos o solo los curas, sino todos. Entonces, hace cosas muy, ¿verdad? A nuestro mismo le interesa muchísimo esa síntesis. El Papa convoca no solo el sínodo, sino una nueva manera de entender el sínodo y aquí juega un papel fundamental la participación de los laicos. El sínodo ha dejado de ser una reunión, solo una reunión de obispos y hay un periodo vital que es la participación de los laicos, la generación de documentos que se convierten en los documentos de trabajo que van a manejar los obispos. Por eso es tan importante. Está muy bien porque las personas que hemos estado en asociaciones laicales por mucho tiempo, pues nos da, nos alegra, nos ilusiona este proceso, porque pensamos que es recuperar un papel importante, ¿no? Un papel importante de los laicos, del pueblo de Dios en general, que, bueno, que nos viene desde el bautismo, ¿no? Cualquier asociación de cristianos de laicos puede ponerse en contacto con cualquier persona del equipo sinodal, puede a través de la página web, ahí están los cuestionarios que hemos elaborado para recoger aportaciones online, hay materiales para descargarse y poderlo trabajar en equipos o en las asociaciones. Si quieren que presentemos el proceso, presentemos lo que supone, lo que significa, no se trata tanto de pensar, como dice el Papa Francisco, ni de generar documentos, sino de crear diálogo, de abrir diálogo, de entrar en diálogo y de que juntos soñemos la iglesia que queremos, ¿no? Y sobre todo en esta iglesia nuestra de Cartagena, ¿no? ¿Sabías que en octubre de 2021 el Papa Francisco llamó a todos los pueblos de Dios a participar del sínodo? ¿No? Algo había oído, pero es una palabra muy extraña, sínodo, que es un sínodo. Es una reunión muy larga, que dura más de dos años, ya que estamos todos invitados. Mirad, ¿podrías decir una cosa aquí? Mirad, ¿veis todo el dibujo? Sí, sí. Mirad, este es el lobo. ¿Quién puede ser el sol? Dios. Dios, Jesús es el sol de justicia, pero ¿osotros veis que a debéis ir de primera? La manera más sencilla que tengo de explicarlo es decir que el Papa nos ha invitado a soñar. Y estamos bajo su sombra, ¿no ves que estamos bajo su sombra? Nos ha invitado a soñar con nuestra parroquia o nuestro grupo, como ha de ser, y como ha de ser la iglesia en general. Pero que para elaborar ese sueño tenemos que escucharnos todos, tenemos que participar todos. Vamos a cada uno y mirad, ¿qué palabra está escondida? Entonces, buscamos métodos, por ejemplo, con los niños de participación. Aquí lo hemos hecho de distintas maneras. A veces lo hacemos con un puzzle, para que ellos tengan la experiencia de tener que hacer juntos una cosa, y que no siempre es fácil, y luego reflexionamos sobre esa realidad. Por ejemplo, formar las palabras sínodos. Por una iglesia de comunión, participación y misión, porque todos tenemos mucho que decir. Esto va dirigido a toda la iglesia, entonces, pues también va dirigido a los consagrados, también va dirigido a las personas que los consagrados tenemos en nuestra misión. Entonces, somos a lo mejor un enlace muy fuerte con otros entes o con otros colectivos, que pueden ser los más marginados, los pobres, incluso en comedores sociales, en centros de atención a ancianos, también en los colegios, en multitudes de frentes en los que nosotros estamos. No es lo mismo plantear este signo a gente de parroquia, gente de iglesia, que planteárselo, por ejemplo, a alejados. Por ejemplo, si tú te metes en la página web de la diócesis, verás que se han hecho también preguntas, para que tú las puedas hacer telemáticamente, y no son las mismas preguntas a gente de iglesia, por decirlo de alguna manera, que a gente que está alejada de la iglesia, ¿no? Es el Santo Padre de saber qué experiencias han sido positivas sobre la comunión, qué experiencias hemos sentido que nos han ayudado a participar efectivamente en la iglesia. Nos hablamos de efectivamente con el corazón. Y en esa iglesia, claro, hay personas que están heridas y que hay que sanar heridas, hay personas que están alejadas y que deseamos que vuelvan y que retomen un poco la participación en la iglesia. Y ese es el sueño del Papa. Sobre todo el Papa, yo insisto mucho, quiere preguntar a aquellas personas que están alejadas de la iglesia, que se sienten lejos del sentir de la iglesia y de Cristo. No nos dé miedo preguntarle a la gente que nosotros llamamos mal llamados alejados, porque son bautizados como nosotros. Porque esas ideas pueden ser muy importantes. Tanto para saber por qué se fueron un día, que nos daría la respuesta, para saber los errores que hemos cometido y poder empezar a corregirlos y al mismo tiempo que ellos vuelvan, porque son iglesia igual que nosotros. Abramos puertas e intentemos que la mayor parte de la gente participe. Quediamoci con sincerità en questo itinerario sinodale. Chiediamoci, come stiamo con l'ascolto? Come va l'udito del nostro cuore? Permitiamo alle persone di esprimersi, di camminare nella fede, anche se hanno percorsi di vita difficili, di contribuire alla vita della comunità, senza essere ostacolate, rifiutate o giudicate? E' impossibile chiedere la opinion se non siamo capati di ascoltare quello che ci chiedono dicendo. Però non solo con l'occhio, ma anche con l'occhio, perché uno può ascoltare e non atender al dolore, al sufrimiento o al olvido di una esperienza di fede importante. Sì tiensi preguntas e inquietudes, aspetta a vivere la esperienza di una iglesia che ascoltare e risponde. In nostra parroquia, per esempio, il lavoro del sinodo si che è iniziato già nel mese di noviembre. Hiciamo una eucaristia di apertura del sinodo. Sono capati di vedere esos casi, esas esperienze, a partir di esas esperienze di comunione che hanno vivuto. Estanno aiutando, io credo, la reflexione e la sintesi che si va a fare va a servir molto anche in la parroquia. Ha permitito che, di momento, a lo mejor, gente che non è solo participando in la pastoral, sino, a lo mejor, cercano a la parroquia, se integren in esos gruppi e participando. Otra volta le abbiamo dato a un niño, in un clave di orazione, unos papelitos e le abbiamo detto qual ha sido tu mejor esperienza della iglesia? Has tenido una mala esperienza? Che te gustaría che la iglesia hiciese? In il sinodo non queda a nadie fuori. Se può fare a distinti livelli, con i nostri e con i adulti. Se può fare parandoti 20 minuti e faci una aportazione o con un gruppo di una maniera molto più estable e la aportazione è molto più elaborata. Per esempio, io acabo di tenere una riunione con i volontarii di Caritas, parlando di la sinaleidad e sognando come queremos che sia Caritas dentro di un tempo, però abbiamo quedato che vamos a preguntarselo a le persone che sono partecipanti di Caritas, a quelli che le aiutiamo. Corremo il rischio di che non vengano, però se lo vamos a preguntar. Se lo va a preguntar, se lo va a preguntar. Juntando lo va a todos, io credo va a salir algo realmente hermoso. Un lavoro participativo che permetterà una fotografia realista acerca di come è percibida la Iglesia dentro e fuori. Una opportunità per rinnovare in la misione a la che la Iglesia è chiamata per rinnovare la salute di la salvazione a tutti. Caminiamo juntos per una Iglesia che riceve, acoge e vive il don di la unione. Estupendo! Allí estaré! E io tambien! E io! Io tambien! No seas il ultimo, participa nel sinio, ve a tua parroquia. La Fraternidad no nos hace iguales sino fraternos. Algo obvio, pero que el Papa Francisco intenta promover como base de una relación entre las personas, las confesiones y las naciones. En la Expo de Dubai se ha celebrado la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. La Segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana se celebró nada menos que en la Expo de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. En el encuentro participaron, entre otros, el Cardenal Miguel Ángel Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, junto al Ministro para la Tolerancia de los Emiratos Árabes Unidos. El Papa participó a través de este videomensaje. El percorso de la Fraternanza es largo, es un percorso difícil, pero es el áncora de salvezza para la humanidad. A tantos señales de minaccia, a los tiempos buios, a la lógica del conflicto controponemos el signo de la Fraternanza que, acogiendo al otro y respetando la identidad, lo solicita a un camino comune. El Papa insistió en dos metas, aprender a respetar al otro y a hacer actos concretos que ayuden a tejer la fraternidad. No iguales, no, fratellos, ognuno con la propia personalidad, con la propia singularidad. La propuesta es quella de caminar fianco a fianco, fratellos a todos, para ser concretamente artigiani de palce y de justicia. Aunque Francisco participó a través de videomensaje, el evento se realizó en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. Fue allí donde en 2019 el Papa Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar firmaron un documento para promover la fraternidad humana. La ONU apoyó esta iniciativa, aprobando en 2020 que se promueva este mensaje con una jornada mundial, precisamente en el aniversario de esa firma. Manos Unidas quiere evitar que el muro de la indiferencia y la desigualdad condenen al olvido a más de mil millones de personas empobrecidas y hambrientas ante las que nunca debemos volver la espalda. Se ha presentado la campaña de Caritas de este año con un lema sobre el que debemos reflexionar. Nuestra indiferencia los condena al olvido. Para esta semana Manos Unidas cuenta con el testimonio de misioneros que detallan de primera mano la situación que se han encontrado y el bien que proyectos como los de esta ONG de la Iglesia consiguen realizar en poblaciones empobrecidas. Es una situación que te devuelve el poder observar y poder comprobar el bien que se les hace a esas criaturas donde están de muchas maneras empezando por la educación claro la educación niños y sobre todo niñas como los chiquillos se van integrando se les ve una cara de felicidad de agradecimiento y eso nos lo transmiten porque nos lo cuentan. Hola yo soy Ángel de la Victoria natural de un pueblo del sur de Navarra misionero javeriano y he tenido la suerte de estar 25 años en dos países de África en Chad y en Camerún regresé el año pasado la pandemia quizás lo que nos ha hecho comprender es que no estamos solos en el mundo como pues el ritmo de vida que llevamos es el pensar solo en nosotros y el Papa insistió mucho el año pasado no estamos todos en la misma barca y nos salvaremos todos o bien nos ahogaremos todo entonces yo creo que es una invitación a darnos cuenta de que no podemos vivir indiferentes y que la indiferencia es el no darnos cuenta de lo que están sufriendo otras personas del esfuerzo que están haciendo en otros países por eso el olvido es lo más triste no el ni siquiera reconocer lo que existe en otros sitios los problemas que están viviendo por eso es una una invitación a no vivir en la indiferencia sino a implicarnos a abrir los ojos a conocer a descubrir lo que allí ocurre sin contar con los colectivos más vulnerables campañas que buscan paliar el hambre o promover un desarrollo sostenible en regiones empobrecidas que repercuten en niños en riesgo o viudas jóvenes que en definitiva cambian sus vidas y nos ayudan a ver que hay tragedias mayores muy cerca de nosotros y darnos cuenta de que hay otros problemas otras pandemias más grandes y que llevan muchos años y causando muchos muertos por eso Manos Unidas nos invita a eso no solo abrir las manos a colaborar sino abrir los ojos los oídos a conocer y creo que tenemos hoy en día muchos medios a través de la televisión de internet de todas estas medios digitales para conocer lo que está ocurriendo en otro sitio en castellano decimos ojos que no ven corazón que no sienten por eso Manos Unidas nos invita a ver y a sentir nuestra indiferencia los condena al olvido actúa colabora con Manos Unidas hay una alegría tan grande como abrir una escuela tan vital como acceder a un médico tan necesaria como alimentarse cada día la alegría de saber que lo has hecho posible porque solo hay una manera de terminar con la desigualdad y el hambre vencer nuestra indiferencia no les des la espalda colabora con Manos Unidas dichosos los pobres porque vuestro es el reino de Dios las bienaventuranzas de Jesús miran con una especial sensibilidad a los pobres los hambrientos los que ahora lloran vamos a oír la reflexión del obispo don José Manuel Lorca Planes muchos saludos amigos en este domingo vamos a ver que en todas las parroquias y también en muchos lugares donde se colocan los avisos y nos hacen caer en la cuenta de las cosas importantes veréis como sale a nuestro encuentro la campaña de Manos Unidas y Manos Unidas otro año más viene a nosotros son 63 años los que llevan de historia 63 años que comenzaron unas mujeres concretamente las mujeres de acción católica a darse cuenta de las injusticias y las dificultades que pasaban muchísima gente en muchos lugares del mundo especialmente cuando una persona moría de hambre y es que estas mujeres no podían soportar estas circunstancias de un ataque contra la dignidad de una persona e hicieron un manifiesto que revolucionaron el mundo hoy 63 años después vemos como Manos Unidas vuelve a llamar a nuestras puertas no se ha terminado del todo esta lacra en nuestra sociedad tenemos que vivir ahora mismo una experiencia solidaria a esto nos llama Manos Unidas lo cierto es que cualquiera de nosotros veremos como esta campaña de Manos Unidas que nos dice que nuestras indiferencias llevan a esta gente que está pasándolo mal al olvido de alguna manera me estaba recordando las palabras del Papa Francisco que nos dicen que la indiferencia nuestra no puede ser evangélica de ninguna de las maneras no lo es porque nos olvidamos de otros que pasan necesidades nos olvidamos de la gente que están a nuestro alrededor y naturalmente el Evangelio no habla de eso el Evangelio habla de corazón abierto de puertas abiertas de solidaridad de cercanía de saber escuchar a unos y a otros poner el oído en Dios y poner el oído en los hermanos por eso Manos Unidas hoy nos pide que trabajemos por la dignidad de las personas y que abramos el horizonte de esperanza a tanta gente que lo está pasando mal para nosotros es un reto es verdad pero es un reto que necesita colaboración que necesita tender la mano salir al encuentro como hizo Jesús que hizo el Señor en el texto del Evangelio de hoy del Evangelista San Lucas nos dice que Jesús bajó de la montaña al llano a donde realmente estaba la gente Jesús baja y se da cuenta porque quiere saber las circunstancias en las que vive la gente y de alguna manera ve como hay gente que vive con dificultades con penurias con enfermedades gente desheredada gente abandonada prácticamente y lo que el Señor quiere es vendar los corazones desgarrados sale al encuentro de los demás nos da un ejemplo el Señor no pasa de largo está cerca y tiende la mano y cura y es nuestro Salvador y esperanza para todos Jesús como Salvador nos está pidiendo que abramos los oídos que abramos el corazón que tendamos la mano especialmente a los que sufren a los que pasan hambre a los que pasan necesidades y a ellos les dice sois bienaventurados el Señor está con vosotros saldrá a vuestro encuentro el Señor abre para vosotros las puertas de la esperanza y entre unos y otros en esta comunión fraterna podremos arreglar muchas cosas pues que Dios os bendiga hermanos cuando oigáis esta invitación a colaborar con manos unidas no lo dudéis el corazón de un cristiano abre siempre la puerta feliz domingo les hablamos de una iniciativa que parte de la capellanía de la universidad católica con motivo del 25 aniversario se trata de una peregrinación a Caravaca de la Cruz que tendrá lugar esta semana peregrinar unidos desde Cejín hasta Caravaca de la Cruz docentes alumnos y familiares podrán participar en esta actividad organizada por la UCAM para conmemorar una vez más el 25 aniversario de la institución católica y entonces hacer pues un encuentro familiar así se planteó ¿cómo hacemos? empezamos a dar vueltas y bueno pues hacer una peregrinación hacemos al menos los 7 últimos 7, 7 kilómetros y medio desde Cejín a Caravaca desde la estación de Ferrocarril Antigua hasta Caravaca que es poco más de hora y media no llega a dos horas caminando y es llano y entonces pueden venir los niños de la familia pueden venir los profesores los alumnos 7 kilómetros y medio de camino una experiencia única y enriquecedora que tendrá lugar el próximo 12 de febrero y que comenzará desde la Universidad Católica culminando con una Eucaristía en Caravaca de la Cruz siempre habrá un poquito de tiempo para tomar un café subiremos a celebrar la Eucaristía jubilar a las 12 de la mañana y tras terminar la Eucaristía pues despacio con tranquilidad tomar un aperitivito primero que el que quiera un paseo tomar el sol y comer juntos en los restaurantes de Caravaca y tras la comida volver a casa una actividad aformativa pero también emocional y que crea comunión en el ambiente universitario de la UCAMA y llegamos al final de este programa hemos visto hoy el trabajo que se hace en las distintas comunidades con motivo de la fase diocesana del sínodo nos queremos despedir precisamente con ese esfuerzo por hacer entender a un grupo de niños de catequesis el sentido de una palabra que tiene que ver precisamente con la identidad y la misión de la iglesia nosotros nos vemos la semana que viene sean felices que opinemos los mayores que venís los niños que los niños o nosotros nosotros claro es mucho más bonito decir nosotros aquí tiene la S con la S decimos nosotros que es estar juntos es caminar juntos es hacer cosas juntos ¿verdad? soñar y hacer cosas originales soñar ven la palabra ven a contarla sí ¿no? no no la iglesia ¿cómo le gustaría que fuese la catequesis del día de hoy? entonces otro día nosotros vamos a para dar nuestra opinión también oír quién va a salir mejor con el padre y que los niños con el padre chau